Yo digo no, los turcos somos como más directos. Merhaba. Chush. Chush. Ay, policía, policía. México peligroso me pone nervioso. Kukan Cengiz, un turco con corazón mexicano. Hoy nos cuenta cómo llegó a este país, cuáles fueron sus desafíos y por qué decidió quedarse. No hay mezquitas, por ejemplo, perdóname Allah. Siempre ponen malas noticias de aquí, no más por las telenovelas. Esperaban un país como árabe. Yo no puedo vivir aquí. Tengo que ser abierto. Reaccionan mucho, como muy tóxica. Ay, hace como por eso. Ahorita, ahorita, como ser un poco mamón. Sí, sí, sí. Kukan, ¿nos podrías compartir algunos datos curiosos sobre tu país, Turquía? Mi país, ahorita se cambiaron su nombre, Turquía, porque estaban confundiendo como el pavo. Ok. Por eso ya cambiaron a Turquía. Turquía. Ya no más Turquía. Ok, en inglés ya no es Turquía. No, ahorita por el mundo empezaron a cambiar eso y se ponen Turquía, como en turco. Ok. Hay una ciudad antigua que se llama Gobekli Tepe que encontraron y dicen es muy viejo, como 10.000 o 12.000 años. 12.000 años. Sí, y no saben exacto qué es como un ciudad o un templo o tumba. Dicen es cambio de historia porque antes sabían como 6.000 años, algo así. Sí. Pero ahorita ya es casi doble, como 12.000 años antiguo. Porque eso habrá sido incluso antes de, dicen como la revolución agrícola, fue como hace 7.000 o 8.000 años, si no me equivoco. Sí. Es más antes, sí. Wow. Y todavía siguen como abriendo el lugar. Wow. Y es, la verdad, es muy interesante y diferente. Es que Turquía tiene mucha historia. Sí, antes de los turcos. Se metieron los turcos primera vez en 1071. Ok. Con Alpazlan se llama. Era el sultán del Selchuklo. Y desde ese tiempo, los turcos están en Anatolia y ahorita Turquía es un país puente a Europa y Asia. Claro. ¿Istambul? Istambul, sí, un parte en Europa y un parte en Anatolia. Es una locura de ciudad, ¿verdad? Sí, donde estaba el Constantinápolis. Ya. Sí, y concurraron los otomanos en 1453. Buah, esto ya sé para el podcast. Pues son como nos enseñan, ¿no? En la escuela, ¿no? Como, qué básico historia. La verdad, no sé como tantas cosas, pero... Órale. Sí, son más importantes. Y allá hay Ayasofya, en Turquía así dicen. Aquí dicen Santa Sofía. Santa Sofía. Cuando concurraron el Constantinápolis, Convertieron de iglesia a mezquita. Sí. Y ahorita tiene cuatro minarets como torres, como símbolo de mezquita. Pero cada uno es diferente. Cada sultán que viene, y así pusieron. No sé tanto bien, pero... Ahorita tiene cuatro. Y antes era museo. Y desde dos o tres años, no me acuerdo bien, pero ya abrieron como mezquita. Y ahorita pueden rezar los musulmanes. Y así sigue. Por ejemplo, lo que me llama mucho la atención es Istambul, en general, es como una de las super ciudades del mundo, ¿no? Es como... Sí. Dicen que tiene peor tráfico que la ciudad de México. Sí, la verdad, allá también es muy caótico. Hay mucha gente como cosmopolítico. Es de todo, todo el mundo ahí. Es un como centro de comercio. Sí. Y mucha gente piensa que Istambul es el capital. No es. Pero no es. Es Ancara. Es Ancara. Ya. Pero aquí sí así piensan. Sí. Sí. Y sobre todo, ¿no? Que... O sea, ese puente entre dos continentes, ¿no? Sí. Es Istambul entre dos continentes, Europa y Asia. Sí. Oye, y como... Productos mexicanos. Pueden ser productos de televisión, pueden ser productos físicos. ¿Hay en Turquía? ¿Se encuentra algo mexicano allá? Pues sí. El garbanzo. ¿El garbanzo? Sí. ¡Órale! Sí, porque pues allá comen mucho y hacen su comida. Y también en mi casa, también mi mamá estaba cocinando. Ok. Y pues cuando yo vine aquí, así le dio cuenta a mi mamá. Ok. Ahí dice producto de México, de garbanzo y no sé. Creo que porque es típico, ¿no? O sea, por ejemplo, yo conozco... Sí, es como... Bueno, es... No, no es... Creo que es primeramente de los árabes, pero el hummus. Hummus, sí. También hacen... Bueno, ustedes también tienen algo parecido, ¿no? Pues no tanto, pero sí hay, sí hay, sí conocen. Y es de garbanzo, sí. Sí. Sí, se me hizo raro también. Y también, aparte, en Turquía como hay muchos como tierras para esas cosas, ¿no? Para, ¿cómo se dice? Raíces. 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 Sí. Ajá. Por eso se me hizo raro. Chavo de ocho llegó a Turquía. No. Ah, pero antes como en 2000, esos años, sí había muchas telenovelas. ¡Órale! De Italia. Rosa Linda, Marimar, no sé, hay otros. Sí, yo también estaba viendo. Sí, cada diario estaban poniendo a las cinco de la tarde. Ya. Y hasta las seis ya estaba, estábamos viendo. Ok. ¿Cómo describirías tú? Claro, muy, un poco superficial, pero para que lo pueda entender la gente que nos está escuchando y viendo, ¿cómo son, dirías tú, los turcos? ¿Cuál es la mentalidad como típica, entre comillas, de los turcos? Algunas cosas que ustedes hacen y tal vez otros no, o viceversa. Pues son muy amistosos, como aquí en México. Y ese me gustó mucho y no me afecta mucho aquí, como saludan afuera, no sé, te ayudan. Si te caes, por ejemplo, fui a Estados Unidos, Europa, y allá yo vi como la gente son más como personal, ¿no? Y como más serio, no sé. Pero en Turquía, como, como si vas en algún lugar, a ver, ¿quieres té, café? ¿Cuándo compras algo, no? Son muy hospitalarios. Sí, sí, eso es por el mundo, así conocen. Claro. Sí, amistosos. Yo agregaría otro. Apasionados en el fútbol. Ah, sí, eso también. ¿Cómo aquí? Sí. Sí, aquí también, sí. Oh, comida riquísima también. Es que, como uno de mis mejores amigos, tiene descendencia turca. Bueno, yo crecí ahí en Alemania. Hay mucha gente de todos lados y, pues, mucha influencia turca tenemos también. Y desde chiquito yo me acuerdo de mi primer kebab. Donner kebab. Que, wow, y de ahí se convirtió en mi comida favorita. Sí, qué buena, qué buena. Sí, ahí también hay en Alemania, hay muchos turcos también. Y ya llevaron. Aquí también yo hago postres turcos, por ejemplo. Órale. Sí. Y cuando, ¿dónde vamos? Primero creo que comida, ¿no? Sí. Porque es diferente, no es como en cualquier lado, ¿no? Por eso. Y la gente se interesa, quieren probar, quieren ver. Ok. Porque tiene su especialidad, ¿no? Como su sazón diferente. Claro. Con manera de cocinar. Los que te compran acá, por ejemplo, en México, son otros turcos, son mexicanos, son turistas de otros países. Son más, mayoría de mis clientes son mexicanos. Órale. Sí, aquí vean en telenovelas, te allá de Turquía, y quieren probar. Hasta me preguntan, té negro, porque allá en Turquía tomamos mucho té negro. Chay. Sí. Y eso es otro, puede ser, para los turcos, té negro. Sí. Es como, todo el día, despiertas, té, y en medio, no tiene hora, todo el día puedes tomar. Y es fuerte, ¿eh? Sí, es fuerte. O sea, yo lo noto, yo me tomo uno, tal vez dos, y me siento, uuuh, sabes, como. Sí. Y si ponen como menos el té, té negro, te dicen, pues, ¿qué es eso? Es no este, es como agua para lavar algo, así. Ajá. Hay un dicho. Sí. 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 Está bueno, en Alemania, por ejemplo, muchas barberías, pues, son, son, hay muchas barberías turcas, siempre te sirve chay. Sí, 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 así también, como te digo, ya llegas en un lugar para comprarte ropa, ¿no?, o algo, y te dan, ¿quieres té, café?, te invito. Sí. Sí. Es que, sí, es, es muy, es como, yo los percibo así también, como muy cálidos, pues, ¿no?, muy, eh, te que también les gusta, y creo que eso también tienen en común con la cultura mexicana, les gusta como reunir, muy, varia gente, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Este, pues, poner cosas al asador. Ajá, sí. Le gustan hacer como carne asada también allá. Es que ustedes tienen unas recetas, bueno, ahorita vamos a hablar más de comida, pero a mí me interesa, tú, ¿de qué parte eres de Turquía? Yo nací en Kayseri, se llama, en casi medio de Turquía. Ok. Y en diez años ya movimos en otra ciudad que se llama Izmir. Ok. Aquí conocen Izmirna. Ok. Sí. ¿Cómo describirías esa ciudad a la audiencia, como alguien que nunca ha escuchado eso, ¿cómo lo describirías? Pues allá yo no sabía la Virgen, de casa de la Virgen María. Ok. Donde vivió en sus últimos tiempos. Ok. Y donde vivo hace una hora, lejos. Ok. Y eso es muy interesante. En un año, un papa, no me acuerdo su nombre, se regaló su rosario allá, y allá están mostrando. Ok. Sí, para mí era algo muy interesante y diferente cuando escuché, y también fuimos a visitar allá. Es una casa pequeña, y entrando pusieron como evidencias que vivía allá de Biblia y otros de algunos santos, de sus notas. Así es muy interesante para mí cuando escuché. ¿Y está en la playa Izmir? Sí, es un costo, pero no podemos meter, lamentablemente. ¿Por? ¿Hay el tiburón? Por, no, pero por mal hecho de anteriores mayores, ¿no? Ah, ok. Porque se metieron el drenaje al golfo, es un golfo. Claro, sí. Pero hay playas limpias, hace una hora, cerca, como, pero en el centro de Izmir no podemos meter. Ahí creces en Izmir, Turquía, pero bueno, hoy en día estás acá en México. ¿Cómo que te impulsó para, pues, qué comenzó este viaje, pues? Desde chiquito, no sé por qué, de dónde se metió a mi mente, pero siempre quería viajar mucho o algún día vivir en otro país extranjero. Ok. Y por eso ya estudié en una escuela que te dan idioma como inglés. Y allá aprendí inglés. Y después, también cosas económicas, ¿no? Claro. Últimos años que estaba viviendo allá, se veía como se va un poco mal. Y, no sé, y también para avanzar mi inglés, estaba usando algunos apps que puede, como, hablar con la gente extranjera, ¿no? Ok. Y así, un día encontré a mi esposa en 2014. A ver, a ver, eso se está poniendo bueno. ¿Tu esposa es mexicana? Sí. Ok. Es poblana, México, sí. ¿Pero la encontraste en una app de idiomas? No, pero es como un date, pero yo estaba usando para avanzar mi inglés. Ajá. Y, pues, una noche estaba viendo y vi ella y, pues, escribí. ¿En la aplicación? En la aplicación. Y, en la mañana, cuando desperté, me escribió, también me escribió. Y así empezamos a hablar. Hola. En 2014, 20 de marzo. Es como ayer, ya pasó 10 años. Qué loco, ¿no? Sí, después, un año y medio, así por internet, y después ella se fue a maestría en Barcelona. Ok. Y ella arregló sus cosas allá y pasó a Esmirna. Ajá. Y primera vez vimos como en real. Era 9 de septiembre en 2015. Y ya así empezamos. Y yo vine aquí, fui a Barcelona a visitar a ella. Y en 2017 casamos. Y para aprender español, para tener otra como nacionalidad. Claro. Venimos por aquí y allá quería meter en el gobierno y hacen exámenes. Ya. Pero metí dos veces, pero, pues, tienes algún conocido, referencia, ¿no? Ah, ok. Porque hay mucha gente que se mete y, pues, vi que ya no puede. Por eso, pues, al menos voy a aprender español y tal vez vamos a ver. Porque allá hay muchas compañías de España que piden como que español. Entonces, ¿aprendiste español después cuando ya estabas saliendo con tu hoy en día esposa? Aquí. Aquí. Ok. Con mi suegra. Porque en la casa, sí. Ella única que no habla inglés. Ya. Con mis cuñados, mi suegro. Todos hablábamos. Todavía estamos hablando con mi esposa en inglés. Por eso siempre estaba hablando en inglés con ellos. Pero única gente era mi suegra. Ah, muy bien. Y con chismes, ¿no? Siempre. Estaba quejando sobre mi esposa, no sé. Y así, así. Y después salí a vender mis postres. Claro. Y allá también me ayudó mucho porque. Claro. Estás escuchando de diferentes gentes como hablan. Todos hablan de diferentes maneras, ¿no? Ya. Su acento tiene todo. Así, así. Ya avanzó un poco más. Todavía me falta, pero sí. Ah, muy bien. Para vivir ya no sirve, ¿no? Por supuesto. Oye, y dices, comentas que como que vendes tus dulces, ¿no? Y tú has notado, por ejemplo, diferencias entre turcos y mexicanos a la hora de venderles algo. Por ejemplo, ¿quién regatea más? ¿Los turcos? Porque ustedes también son muy buenos para. Sí. Para. Para el precio, ¿no? Para tratar. ¿Cómo se dice negociada? Tijara. No, Tijara es árabe, ¿no? Tijaret, pues. Tijaret, pues. Ah, no. Pero, pues, ustedes, por lo menos en Alemania, tienen. Pazarlik. Ándale. Pazarlik. Para bajar el precio, ¿no? Ándale. Sí, son muy buenos. Pero, pues, la mayoría de gente de, son mexicanos. Ajá. También ellos hacen, pues, te voy a comprar, pues, cinco o diez piezas, a ver si me das precio, ¿no? Ándale. Muchas gentes también le gustan aquí. Pero, sí, a veces los turcos también me hacen, sí. Pero de paisano, a veces, sin que me pregunten, ya bajo precio. Ah, eso, nomás ya saben, si ven a Gokkan vendiendo dulces, nomás tienen que decir que son turcos. Sí. Son de Turquía. Sí, a veces llegan, por ejemplo, me saludan en turco. Ok. Sí, es como. A ver, ¿cómo se saluda en turco? ¿Nasılsin? No, ¿cómo estás? Ese es, ¿cómo estás? Nasılsin. Nasılsin. Ajá. Merhaba. Merhaba o Nasılsin. Ajá. O, dicen, selamu alaikum. Es árabe. Selamu alaikum. Ajá. Pero, sí. Es universal. Mucha gente, sí, dice, selamu alaikum. Ah. Sí. Pero, merhaba, selam, también. Ok. Pues, creo que selam, también. ¿Selam? Árabe, o, no sé. Ok. No son como, creo que están. Turco. Es que, por ejemplo, dato curioso, también ya en el lenguaje como urbano, alemán, hay varias cosas turcas, ya, también. Ajá. Chush. Chush. Es como, ¿qué es chush? ¿Cómo dirías? Es como, pues, cálmate, no te subes tanto, ¿no? Ajá. Chush, pues, con calma, despacito, pero como rudo, no es, no es como. No es, ¿cómo se dice? Fino. No es fino, sí, es rudo. Pues, eso usan normalmente para los animales. Ándale, para los burros, ¿no? Sí. Sí. Sí, como muchos, muchos, muchos alemanes, o sea, estoy seguro que ni saben qué originalmente significa, ¿no? Pero muchos alemanes hoy en día lo, lo usan como de wow. Wow. Chush. Chush. Ya está como, empezó a como compartir en dos idiomas, ¿no? Pues, sí, en turco también no hay tanto como turco, turco original, pero porque en tiempo también cambió. Claro. Sí, ahorita, después del Islam, porque, pues, dicen ahorita el 99% de gente son musulmanes, pero cuántos siguen, la verdad, ¿no? Pero esa es otra cosa, pero así dicen. Por eso los nombres, Ahmed, Mehmed, Muhammad, todos son de árabe. Claro. Y hay palabras también, muchas palabras de árabes, también en español, ¿hay? Claro. De árabe, porque de tiempo de índoles, manejaron mucho tiempo los árabes, porque se... Cayó 800 años, ¿no? 700, 800 años. Ajá, pero por eso ya pasó también en español. Por ejemplo, ojalá. Ojalá, sí, puedes. Es Inshallah. Inshallah, sí. Sí, claro. Y hay varias otras. Hay videos muy virales de eso en TikTok, ¿no? Y le dicen un montón de palabras y que... Sí, en turco también hay como limón, limón, en español, pantalón, pantalón, aquí dicen, ¿no? Ok. Entonces, taburet, tabure, donde sí, este, ¿qué más? Hay muchas. Carriola, por ejemplo, cama. Ok. Esos. Todos, hay muchos. Baño, también baño. ¿Baño? Baño, sí, baño, baño. Bañar, como baño yapmak. En turco. Ah, qué loco. Sí, es. Qué loco. Tenemos... Un amigo turco me dijo que, pues, es... Los mexicanos pueden ser los turcos. ¿Por qué? Pues es como... Es muy exagerado, ¿no? Pero dice, por ejemplo, Chapultepec. Ajá. Dice, es Chapultepecí. Tepecí. Tepecí. Tepecí es como... Jil. Ajá. Y Chapulte como viejo ropa, ¿no? Qué loco. Sí, es... Pero es como... Y un tiempo, Mustafa Kemal Ataturk, mandó un profesor aquí para hacer estudio. Esas cosas. Pero, no sé, no hay algo muy claro, ¿no? Es como... Claro, es como una conspiración. Sí, puede ser, sí. Sí. O no más consecuencias, no sé. Ya. Tal vez así, tal vez casualidad, quién sabe. Ajá. Llegas aquí a México en algún momento, no sabiendo hablar todavía español. No. ¿Cuáles han sido como tus choques culturales a llegar acá? Como positivos, negativos, lo que tú quieras combatir. Primero, por la comida, eran muy picantes. Ya. Y no como cerdo. Ah. Es prohibido por mi religión. Sí. Y en todos lados es normal. Aquí es como... Y algunos mexicanos me dicen, allá en Turquía venden puerco. Y yo digo, pues, no, es muy difícil para encontrar. Y me dicen, ay, voy a quedar con hambre. ¿Qué voy a comer? No voy a... Ay, pues, comer otra cosa. Pues, sí. Y yo digo, pues, no vas a como querer buscar puerco. Hay así de comidas ricas. Pero sí, así. Y ese era difícil. Y por mi religión, no hay mezquitas, por ejemplo. No más hay uno donde vivo en Puebla. Eso es. Y extraño, Ezan. No sé si conoces también de Alemania, de los turcos. Es llamada para rezar. Ah, claro. De las mezquitas. Ezan. Eso quiero escuchar aquí. Pero no hay mezquitas. Y aún si hay, tal vez no van a dejar, ¿no? Ok. Y hay muy poca comunidad de musulmanes. Ya. Donde voy a mezquitas, ahí de Pakistán, no sé, Morrocco. Ajá. Diferentes países, hasta India. Ok. Allá hay los hermanos. ¿Y qué más? Pues, la verdad, estoy como cuando viniendo, he estado preparándome. Ok. Porque yo sé, ¿no? Antes que vivir, venimos aquí en dos mil, final de dos mil dieciséis. Y quedé cuarenta diez días. Y visitamos y vimos, ¿no? Como una experiencia. Y me gustó mucho, la verdad. Y dije, pues, ¿puedo vivir aquí, no? No sabes antes que vivir. Así dices, no más. Pues, se ve bien, no voy a vivir. Y hubo algo que te impulsó, por ejemplo, no sé, a veces hay estos momentos, ¿no? Donde tal vez tienes la duda, sí o no, y ya pasa algo o ves algo que dices, sí, me voy a quedar por esto. Ese, por la gente. Ok. Yo dije este, porque cuando comes, ya llegan gente y dicen, provecho. Y cuando se van, provecho. Afuera te saldan, buenos días, no sé, buenas tardes, buenas noches. Ese, ese me gustó mucho. Porque eso me hizo sentir en mi país. Claro. Allá también me tratan así, ¿no? Pero cuando fui a Estados Unidos, a Europa, eran más como serios. No quiero insultar algo así, pero es cada quien su manera, ¿no? Cada país. Sí. Y cada gente decide sus decisiones, dónde vive. Por ejemplo, llegan algunos turcos y dicen, yo no puedo vivir aquí, por ejemplo. Y también depende de cada quien. Y yo, cuando vengo aquí, estaba pensando, tengo que ser abierto, ¿no? Porque es otro país, diferentes culturas. Y yo encanto como ver diferentes cosas, aprender. Y eso también me ayudó. Y otra cosa que me ayudó, mi esposa y su familia. La verdad, siempre, siempre, nunca me dejaron como solo. No estaba buscando comidas turcas, cosas. Mi esposa estaba buscando, a ver, para que no se sienta, no sea solito aquí. ¿Y si hay en Puebla comida turca? Ahorita un amigo va a abrir un restaurante, pero aquí en México sí hay, pero en Puebla van a abrir. Sí. Hay como muchos, pues dicen como en Puebla hubo mucha migración árabe de libaneses. Sí, hay muchos, muchos libaneses. Todavía viven y como llegaron como, no sé, cien años antes, casi no sé. Claro. Sí. Por eso dicen taco árabe. Pero, bueno, yo tampoco, desde que soy chiquitito, no como cerdo. Y bueno, como una vez que fui a Puebla, como me percaté que había los tacos árabes, pero sean de puerco. Sí. Y dicen los libaneses trajeron aquí a México el trompo. Ah, el trompo, ¿no? El trompo. Sí. Allá en Turquía dicen döner. Döner. Pero allá en Turquía hacen de pollo y de res. Y a veces de colero también, ¿no? Sí, también. Hay una parte del país, se llama Erzurum, allá hacen. Y el trompo está acostado. Ya. Y ese creo que era de, si no me confundo, era de cordero. Es que es una chulada, una chulada. Yo he vivido casi 25 años de comida turca en Alemania. Sí. A mí siempre me gustó el picante. Picante. Es como en la comida tradicional alemana, desde hace como cientos de años no se usa picante. Mostaza. Y ya al probar los kebabs, que la verdad, uy, es una chulada. O sea, es pan árabe así abierto. Bueno, aquí dicen pan árabe, pero pues es pan kebab, ¿no? Pues sí, algunos dicen ahí en Turquía pita. Ah, pita. Ándale. Pero él como delgadito, lavash. Ándale. Eso, sí. Y con carne y ensaladas. Ensaladas. Picante. Y también la salsa, esme, ¿no? Esme. Ángelesme. Como, sí, es la salsa roja o esmes general, ¿no? Sí, es un tipo de salsa. Tiene ajo, cebolla. Y ahí por primera vez probando esa comida turca, yo, ah, qué rico. Sí, está rico el picante, ¿no? Y ya me abrió un poco esa curiosidad. Sí. Y aquí en México, ¿no? Obviamente, aquí me, ya me certifique. Sí. En diferentes tipos. ¿Tú comes picante? Antes sí comía mucho, pero después me salió mi gastritis. Ah, no, sí. Ahorita hay que cuidar, sí. Oye, ¿y cómo le haces acá, por ejemplo? Porque yo he tenido a veces el mismo reto con la manteca, que es de puerco. Sí. Y la usan, o sea, dices, no, es que esto es bistec de res, ¿no? Ajá. ¿Preguntas en cada puesto de tacos? Oye, ¿usas tu manteca? Sí. Apenas cuando llegué, cada vez donde vamos, estábamos preguntando. Aún si cocinan en el mismo lugar, no comía. Aún no comía, como dos años no comí carne, porque de pollo y de res, porque hay que cortar en manera de islam. Halal. Halal, ajá. Ok. Antes que cortar, tienen que decir con el nombre de Allah. Ya. Allah es Dios. Ok. Y tienen que poner su cabeza de animal al lado de Meque, donde está Arabia Saudita, el Kyabe. ¿Y tú solo comes carne así? Antes, dos años no comí, pero después me salió mi gastritis, el doctor me dio esas como comidas, tengo que comer, bajé mucho de peso. Aún así estoy, no tanto peso, pero bajé hasta 48. Por eso es como de salud, ya empecé a comer, pero no tenemos que comer, porque es como regla, ¿no? Claro. No digo, no es prohibido, porque es malo también. Yo digo, perdóname Allah. Ya. Ok. Entonces ya, pues hoy en día comes. Sí, ahorita estoy comiendo y siempre preguntando. Si vamos en otro diferente lugar, pregunto a ver si ponen algo. Si tiene, puede ser, por ejemplo, tocino o algo así. Oye, y en cuestión de comunicación, por ejemplo, puede ser con tu esposa, la familia de tu esposa, has notado como algunas diferencias de cómo se comunica, cómo se dice ciertas cosas en Turquía versus acá en México, o dirías incluso que es parecido. Pues cuando hablan, a veces están reaccionando y, por ejemplo, para mí es mucho, ¿no? Mucho, reaccionan mucho, por ejemplo. O sea, mucho drama o qué. Sí, tal vez, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo mi celo o algo así, estoy haciendo algo y mi esposa de repente hace como, ¡ay! ¿No? Y yo digo, ¿qué pasó? Para mí es un asusto, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque yo así reacciono si algo veo peligroso o algo grande, grande, ¿no? Y veo y me dijo, pues hay una camisa, veo, es muy bonita, por ejemplo. O no sé, algo así. Eso me hizo diferente. Ya. Sí. Y cuando sorprenden a algo, por ejemplo, nosotros decimos, como tú dijiste, ¡guau! O, ¡ah! Pero aquí también, ¿qué usan mis suegros? Dicen, ¡ay! Así como por eso. ¡Ay! Sí, como de garganta. Ajá. Sí. Órale. Y, ok, eso no me lo esperaba. De hecho, mi pregunta normalmente la hago porque, pues mira, cuando yo llegué acá, ¿no? Yo tuve que aprender cómo comunicar entre las líneas, ¿no? O sea, en Alemania somos bastante directos, ¿no? Decimos, mira, este, no me parece esto, 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 porque esto, 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 mejor hazlo así, así, así. O sea, en un, ¿no? En contexto laboral. Ajá. Y aquí, no, mira, fíjate que aquí hay un detallito, si tal vez pudieras hacer esto y esto y esto, ¿sabes? Es como, como mucho más así como entre las líneas, como más cortés. Ajá. Nosotros decimos relativamente pocas veces, ¡por favor! ¿Sabes? Es como más de, ¿no? Ajá. ¿Cómo sentiste esto? ¿Es parecido o es muy diferente que en Turquía? Pues, sí, por ejemplo, allá los turcos somos como más directos. Sí. Por ejemplo, cuando fuimos a comer un familiar, me ofrecen, come, 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 y no siento bien, y yo dije, pues no, no puedo, no quiero. Yo digo, no, yo uso no, pero aquí, ahorita, ¿no? Ajá. No quieren, pero ahorita, ahorita, para no decir no. Ándale. Sí, eso también, sí, para mí era diferente, y me decía mi esposa, es como grosería, ¿no? Claro. No dices, no, aún no vas a tomar, por ejemplo, aceptas y no comes, no tomas, pero yo digo, pues, es para mí peor, porque tomas y no comes, es irrespetuoso a la comida, ¿no? Claro. Para mí, así eso, sí, me hizo diferente también. Entonces, los turcos sí dicen, cuando es un no, pues dices no, pues no, gracias. Sí. Vamos a decir, por ejemplo, si estamos en Turquía, y vamos, no sé qué, a algún lugar, y alguien me ofrece, mira, aquí las, no sé, este, costillas de cordero, y puedo decir no. Pues sí, si no quieres, no, pero te van a insistir también, ¿no? Ah, sí, es que. Cómetele, cómetele, sí, llegas a una casa. Ahorita, ahorita en Turquía. Sí, llegas a una casa, te van a insistir mucho. Ah, claro. Tienes hambre, te doy este, 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 te van a poner todo lo que tienen. Ya. Ah, sí, es que sí, ahorita, muchas veces sí, es un buen escape, ¿no? De una situación conflictiva. Sí. Ah, dale. Entonces, ¿tú tampoco tomas alcohol? No. Ok. Nada de tequila, nada de mezcal, puro agüita. Sí. ¿Cómo se llama? Ustedes tienen como una bebida energética en Turquía, ¿cómo se llama esa? Ulu. ¿Y alcohol o...? No, 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 energética, como el Red Bull, pero de Turquía. Ajá. Como era un refresco. Y el otro es Ayrán. Ayrán, ajá. Pues hay uno shalgam, ese quería decir uno rojo. ¿Cómo es? ¿Cómo? Shalgam. No, no sé. Y los mexicanos que vayan allá en Turquía, que van, dicen no le gustan Ayrán. ¿No? No más mi cuñada, él, ella es única que vi que le gustó Ayrán. Es que la Ayrán, aquí para la gente que nos está viendo, escuchando, ¿cómo lo describirías? ¿Qué es? Como una bebida de yogur con agua y sal. Guau. Sí, es como... Buena, muy nutrita, o sea, como la tomas en un día caloroso, siéntelo, ¿no? Exacto, la echas. Sí, refrescuitante, ¿no? ¿Y ahí no les gustó eso, a los mexicanos? Que yo vi, yo conocí, que fueron allá a visitar a Turquía. Dicen que no, no es algo para ellos. Ok. Nishalgam es red carrot, es zanahoria roja, también tiene picante ese y toman con kebab, albana kebab, sí, es, me gustó, a mí me gustó. Eso está interesante, entonces, has ido con tu, claro, con tu esposa a Turquía, ya comentaste, pero también con la familia de tu esposa. Sí, cuando casamos también vinieron mis suegros allá y sus hermanos. Y no esperaban así, dice mi suegro, porque esperaban un país como árabe, ¿no? Todos con hijab cubierta, pero es un país como laico, es república. Por eso cada quien como crea, ¿no? Así viven. Y hay gente que es cubierta, hay gente que es abierta, no sé, como así. Y piensan, estamos usando letras como árabes, pero no, tampoco hablamos turco y usamos alfabetos latinos. Sí. Y es una república, como digo. Y así, cuando dicen Turquía, así imaginan así, como un país árabe, pero totalmente diferente, porque no manejan con islam, con religión el país. Claro. Sí, y mis clientes vienen, y si pasa algo en Medio Oriente, como en Siria o en Palestina, y dicen, ¿cómo es tu familia? ¿Por qué hay conflicto? Y yo digo, pues, es muy lejos de nosotros. Es como si, no sé, aquí pasara algo en Elsa de Valor, ¿no? Y preguntan a los mexicanos. Ajá, sí. Como mi familia, pasa algo en otro lado, y dicen, ¿cómo están? Así pasó, vimos. Y siempre ponen como peores, ¿no? Claro. Cuando venía aquí, mis hermanos me decían, pues, ¿estás seguro? Es como México, peligroso. Y vi como 120 millones, y dije, pues, así tanto de gente está viviendo, ¿cómo viven, no? Sí. Si es así, no van a estar allá. Es como, ¿puede pasar? Yo tengo fe. Como, ¿sí me va a pasar algo en cualquier lado? Claro. Sí. En Barcelona, por ejemplo, estábamos caminando, en el frente se veía a mi cuñada, y su celular de su pantalón, así salía. Y un chavo, vi, así rápido, tac, y corrimos, y dice, no, 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 y mi esposa empezó a gritar, policía, policía, y sacó su celular, y le dio, y ya se fue. Yo nunca me imaginaba, por ejemplo, en Barcelona. No, sí, Barcelona está heavy. Pero después, pues, ya. Por eso yo digo, pues, si me va a pasar algo. Claro. En cualquier lado. Eso es interesante que tocaste el tema de los estereotipos sobre México en Turquía. Aparte de eso, oye, realmente es seguro, y así, ¿qué dirías? ¿Qué otros estereotipos pueden existir en Turquía sobre México o los mexicanos? Pues, allá es más seguro que aquí, y mi suegro, y rentamos un coche para ellos, y dejamos como dos calles atrás de la casa, y me preguntó, ¿a poco vamos a dejar aquí el coche? Si no va a pasar algo, ¿no? Y yo dije, no, no pasa nada, aquí es como... Pues, hace como 25 años, sí, estaban robando también los radios, pero en últimos años ya cambió mucho, pero ahorita creo que se va a volver otra vez, porque por los migrantes ya es como... Cualquier persona ya se mete. Claro. Es como muy fácil a meter, como vas aquí al Oxxo. Es que, literal, Turquía es la... pues sí, es como el portal, ¿no? Entre dos continentes. Sí, mucha gente quiere pasar a Europa, si no, quedan allá en Turquía. Aquí también es único para mí, como para pensar, si vamos a algún lado, por ejemplo, regresamos en tiempo, no sé. Es una duda siempre, pero no quiero pensar tanto, porque pensamos bien para que sale bien. Pues, dándale. Sí, llegó un chavo para tres meses con su novia. Quería ir a Mezquita para la reza de viernes, porque ese tienes que hacer junto, no puedes hacer solito ese. A fuerza tienes que ir a Mezquita. Y estaba en Tlaxcala, y me escribió, ¿hay sabes una Mezquita? Sí, ven, aquí hay... Y una semana vino, y ya nada, no pasó nada. Y la siguiente semana, cuando vienen, dice que se metió tres hombres al camión, y uno del frente empezó a recoger sus cosas, y uno estaba vigilando, y otro de atrás. Y dice, estaba salvar mi celular, ¿no? Quería sacar de mi bolsa y sentar para que no llevan, ¿no? Y dice, estaba viendo el chavo que estaba vigilando, y dice, empezó a decir algo, y no hablé español, y dice, llegó y me pegó con su arma de mí. Así llegó, así rojo, rojo. Y dice, después pegó a mi cabeza, también llevamos al doctor cuando llegaron. Y para él, por ejemplo, fue... Choc. Choc. No quería salir ni tomar un café en la tarde, antes que eso pasó, y después, hasta que se va, dice que no salió, hasta última semana, y después, no sé qué pasó para... Y no vino otra vez por Puebla. Claro. Era, no sé, es un poco de suerte también. También, siempre, obviamente, ¿no? Sí. Suerte. Es que hay muchos factores que, que como hacen que, por ejemplo, yo todavía, afortunadamente, nunca me pasó nada, ¿no? Y, bueno, pues no digo que esas cosas no existen, obviamente sí existen, ¿no? Sí. Pero, justo como dices... Oye, y, por ejemplo, el Gurkhan de hace 20 años, cuando todavía eras así más, más chamaquito, ¿cómo tú imaginabas tú México en ese entonces? Pues, no sabía tantas cosas, la verdad. Casi, casi no, creo que, no más por las telenovelas. Y ya vi después Son de México. No sé, creo que después de 10 años, creo que como en 2010, algo así. Pero siempre ponen malas noticias de aquí. Sí, ¿no? Corran cabezas, cada fuente con una cabeza. Antes, sabía, es peligroso. Ya. Sí. Es que eso sí, también siempre digo, como, eso es lo que sobre todo llega allá de noticias, ¿no? Cosas así terroríficas, o no sé, un temblor, o algo así, ¿no? Me gusta mucho hacer esa pregunta a todos los invitados porque recibimos como respuestas y la que más resalta es esa, ¿no? De, oh, o sea, ¿cómo vas para allá, para allá? ¿Sabes? He tenido aquí, por ejemplo, invitados en el podcast de países que por estadística hablando, son mucho más cañones que México en cuestiones de seguridad. Pero aún ahí les dijeron cuando se iban a México, oh, ¿cómo vas ahí? No manches, estás loco. Oye, y en la convivencia, como estando casado con una mexicana, ¿qué notaste? Como que, lo que tú quieras combatir, ¿eh? Pero los chocos culturales o como retos en el día a día, porque a veces, por ejemplo, a mí me ha pasado que, sí, hay como malentendidos, que digamos, ¿no? Que yo expreso algo en mi manera de hacerlo, pero, pues aquí puede ser grosero, por ejemplo. Pues apenas estábamos hablando sobre eso y me dijo, cuando me pregunta algo, en Turquía osavos, como, como, no, es significa no. Ok, ese, es no. Es no, es como, pero dice que aquí es como, es muy, como, es una grosería, ¿no? Es como, ¿cómo me puedes decir algo así, no? Si haces eso, así dice que entienden, ajá, como ser un poco mamón, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, ¿cómo me puedes decir eso, ofrecer, como algo así? Sí, salió mucho mejor que yo estuviera casado con una turca. Ok. Porque ella es como, más abierta para compartir la vida, pero en Turquía, mayoría de las chicas, como quieren que el hombre hace todo. Ok. Compras esto, no sé, me cuidas, esos, esos. Y ella no tiene algo así. Si tú haces algo, también yo tengo que hacer igual, ¿no? Claro. Eso es algo muy, como, bueno, fácil, compartir la vida. Ok. Y, y otra cosa, no es como celosa. Ok. Y, allá en Turquía son muy celosas. ¿Ah, sí? Sí, como muy tóxicas. Más, más tóxicas. Más tóxicas. Pues mayoría en general. No digo como. Sí, sí, sí. Pero, así es, ¿no? Y de no hablar tan bien, bien como los idiomas, porque estamos comunicando, ¿no? Y te evitas como decir cosas. A veces, por ejemplo, quiero decir algo y digo, ¿cómo voy a decir? Pues, no va a salir igual. Ajá. Y yo digo, pues mejor no. Y ya vas más tranquilo, por ejemplo. Tu relación se va como mejor, ¿no? Sin peleas. Ángale, evitando ciertos, ciertos temas. Sí. Pero, sí, a veces sí pasa. Por ejemplo, quiero decir algo, pero no puedo como decir la verdad que quiero decir. Y también yo entiendo a veces como diferente a ella y también a ella a mí. Pero después ya juntamos en un punto. Sí. Hay que hablar mucho, ¿verdad? Sí, sí. Es la parte más difícil. Sí, como, claro, porque cada uno, ¿no? Si eres de los dos, o sea, si la pareja es de dos partes muy diferentes, cada uno lleva sus paradigmas, ¿no? Sí, sí. Sus ideas, sus tradiciones. A veces la gente me pregunta, ¿cómo es? Porque mucha gente me escribe. También tienen sus novios, novias de aquí. Y dicen, ¿cómo es fácil, difícil? Y es como personal, ¿no? Por ejemplo, si alguien es como quiere hacer todo lo que quiere, no sé, y es, va a poner muy pesado y no va a seguir en relación, ¿no? Aquí con nosotros, por ejemplo, los dos somos como abiertos. Pues es su cosa, ¿no? Si dice algo y no somos como, eso debe de ser, eso debe de ser. No somos así. Por eso ese nos hace como mejor para seguir en relación. No son tercos los dos. No, no somos tercos como, pues, si hay algo, le digo, pues, si no, no. ¿Qué hacemos, no? Porque es como, siempre hay que pensar en dos diferentes culturas. Aún hay como cosas parecidas, pero sí hay diferencias. Por eso siempre hay que ver esas cosas para que no tener tantos problemas. Si no, por ejemplo, yo escucho más problemas sobre la religión. Ok. Por ejemplo, aquí son católicos o diferentes. No sé tanto, pero... Sí. Ya he escuchado la gente de Turquía, por ejemplo, sus familias de los hombres no quieren porque son católicos, por ejemplo. Pero nosotros no tuvimos problemas sobre eso porque mis familias y de ella son como abiertos. Pues, está bien. Primero debe de ser una buena gente, ¿no? Por eso también no teníamos problemas sobre eso. Pero hay gente que tiene un problema. Claro. Que casan y después se divorcian. O si tienen como niños y después dicen, va a ser musulmán y otros dicen, va a ser católico. Ok. Por ejemplo, ¿ustedes cómo abordaron ese tema? Pues, ella es muy abierta sobre eso. Hasta convirtió a musulmán. Ok. Y, pues, quería hacer su... ¿Cómo se llama? Después de nacer, ¿qué hacen? El bautizo. Ah, bautizo. Pues, yo digo, no, porque no puedo hacer. Porque también ella se convirtió a musulmán. Claro. Y, pues, dicen, ok, si no quieren, está bien. Sí. Antes me comentaste que hubo una boda en Turquía. Con invitados mexicanos y, obviamente, turcos. Sí. ¿Cómo me tengo que imaginar una boda turca mexicana? Hicimos algo chiquito para no gastar tanto. Claro. Sí. Nosotros igual, ¿eh? Pero, pero sí, le gustaron mucho a mis suegros. Ya hicimos hena de noche para mi esposa. Eso es como más típico, ¿no? Porque ponen hena de sus manos. Y para que no se abre, antes que poner la hena, tiene que poner sus manos como así, cerrado. Ok. Para que tiene su regalo. Un oro chiquito. Ajá. Y la mamá del gurú, el chavo. Ajá. Le da ese y se abre sus manos y después se ponen con canciones. Y así. Y estaban bailando en canciones turcos, mis suegros. Y después pusimos baile mexicano. A ver, ¿cuál es? Es, ¿cómo se llama? Es más famoso. ¿Más que ha ayudado? No, es... ¿Cómo se llama? El baile de rodeo de... ¿Payaso de rodeo? ¿Payaso de rodeo? No, no, esos no, pero... Ah, cumbia. Cumbia. ¿Cómo, cómo me olvido? Y entonces, ¿de ahí tú bailas cumbia? ¿O ya sabías antes un poco? Pues yo todavía no puedo. Y también nosotros de origen son caucásicos. Ajá. Mi familia, como mis abuelos, todos, vinieron de Rusia, un parte de Rusia. Ok. 1864. Como mis abuelos ya fueron a batalla de independencia. Y es como un dicho... Claro. Qué bueno que Mustafa Kemal a tu turca. Ajá. Qué bueno que... ¿Quién dice? Soy turco. Pues para no hacer algo, ¿no? No evitar problemas. Claro. Yo nací allá. Es como... Es mi país. No digo otra cosa. Pero de étnico somos caucásicos. ¿Caucásicos son, pues, étnicamente hablando, son... Pues sí, en alemán es caucásos, como Dagestán, por ahí. Sí, sí, ese, ese parte. Vinieron de allá. ¿De dónde es Javip? Ajá. Pues ese parte, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Sí, ese parte. Y eran como clanes. Claro. Y tienen diferentes como lenguas. Por ejemplo, mi mamá de otro clan. Y hablan diferente idioma. Y mi papá también de otro clan. Pero de mayoría de caucásicos hablan. De 20 años yo también estaba hablando en mi casa. ¿Ah, sí? Mis papás todavía hablan entre ellos en caucásico. Y así es. También hicimos un baile de caucásico. ¿Y cómo es ese? Pues como... No sé si has visto cómo. Ah, claro. Sí, 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 sí. Y luego me salen en... Sí. En Instagram y TikTok. Ajá. ¿Y con las piernas también? Sí, sí, también. ¿Cómo saltan, no? Sí. De nosotros no como saltan mucho. Pero sí de piel. Ok. Es como más como movido. Y hay también diferentes tipos. También sobre el clan hay sus diferentes tipos de baile. Pero en general sí, caucásicos. Y en turco dicen cherques. 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 Con ese. Y por ejemplo, eso está súper interesante. Todavía hay, por ejemplo, tú comentas que tus papás todavía, o sea, entre ellos no hablaron turco, ¿no? Sino... También hablan como mezcla y no es 100% como caucásico. Ya en tiempo se metió palabras turco. Algunos como... Yo no sé, por ejemplo, cuando yo estaba hablando también como es medio turco, medio caucásico. Es que hay muchas, como también muchas etnias, muchas culturas dentro de Turquía. Es muy abundante, ¿no? Sí, también. Eso es, hace como nuestra cultura como muy como diferente, con muchas diferentes. Por ejemplo, en este lado hay otras cosas. También de comidas, bailes. Claro. Tipo de gente, cómo hablan, su acento, en el norte, otro, en el oeste, el lado, el sur. Todos, todos diferentes. Sí. Pero somos turcos, decimos somos turcos. Claro. Oye, y respecto al futuro, ¿dónde te gustaría cómo vivir? Si tuvieras que decidir. ¿Acá en México o en Turquía y por qué? Sí. Pues, quiero regresar algún día a mi país, en Turquía. Sí. Sí. Antes que venimos aquí, mi esposa quería vivir allá, en Turquía, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Pues, le gusta mucho y de seguridad. Ya. Ese, pues, toda la noche puedes quedar a andar en las calles. Sí pasa cosas, pero, pues, aquí si pasa diez en un día, allá uno o dos. O sea, menos, ¿no? Menos posibilidades. Claro. Eso, pero yo digo, pues, vamos primero y después a ver si podemos regresar allá. Ok. Pero ahorita la economía de allá, de Turquía, pues, no tan bueno. Por eso, ahorita no quiero regresar, aquí estoy mejor. Por eso, o no sé, tal vez en Europa o Estados Unidos. Sí. Sí. Hay mucha inflación, ¿verdad? Sí, hay mucha inflación. En los últimos dos años ya se voló casi. Sí. Es como, cuando conocimos con mi esposa, una lira turca valía 7.50 pesos. Ahorita un peso vale casi dos liras turcas, ya se cambió. No manches. Sí. Qué locura. Es que, claro, eso afecta a todo. Pero, ¿allá hay comunidad mexicana en Turquía? Muy, muy poco. Hay gente que conocimos que vive allá, en diferentes partes de Turquía. Sí. Pero creo que no tanto. En donde vivo, conocimos en una chiquita comunidad. Y mañana vamos a ver una. Aquí ya regresaron a vivir aquí, a México. Si me acuerdo bien, había un canal de, según yo, se llamaba Mexicana en Turquía, creo. No estoy 100% seguro. Hay dos. ¿Sí? Sí. Uno se llama Grisamina y otro Oljay y Sulem. A ellos ya conocimos, es mi amigo. Ok. Cuando estaban casando, me preguntaban cómo hicimos las cosas, los papeles cosas. Todavía seguimos hablando y cuando vamos, ya nos vemos. Hay otros, no tienen canal, pero sí. Sí, viven algunos en Estambul, algunos en Izmir, Antalya. Ya. Sí. Es que, pues sí, hay muchos lados chidos en Turquía. A mí me encantaría conocer Estambul. Ajá. Porque según lo que, pues, me contaron, sí, es como una súper, súper, súper ciudad. Como... Sí. Creo que toda la zona metropolitana. Sí. Es más, 20 millones o más incluso, ¿no? Sí. Última vez que yo sabía, tenía como 25 millones, pero legal. O sea, dentro, porque aquí dicen el Valle de México, ¿no? Bueno, tenemos Ciudad de México casi nueve. Ajá. Y ya luego Mesa, Ecatepec, pues un montón de otros lados, Chalco, ahí se va agregando. Ajá. Y dicen como más de 20 millones, como si contamos. Sí, en Estambul. Es como muy caótico, sí. Hay muchas cosas que ver, pero no sé, cuando subes a un camión y ya vas con la gente que caminan en un lado del que sí, porque... Bueno, es muy lento. Sí, es así, así se va. Ya. Sí, es, no sé, horrible. Por eso... ¿Hay metro allá? Sí, hay metro. ¿Y cómo es el metro allá? Como, por ejemplo, ¿aquí has viajado en Ciudad de México con metro? Sí, una vez subí, pero sin caminar me metieron y me sacaron. Sí, hay mucha gente. Y nos tocó en tiempo que hora de salir del trabajo. Ay, sí, una godina. Sí, es como... Aún en Puebla, en hora de salir del trabajo, hay filas en camiones, no sé, en todos lados. Pero más tranquilo en Puebla. Por eso me gusta más vivir en una ciudad como más calmado. Ya. No tanto gente. Ay, sí. Es que yo soy de Pueblo, ¿no? Y desde que yo soy chiquito, siempre quise, o soñé con, en algún momento voy a vivir en una ciudad, porque no sé, o sea, yo a veces me aburría, ¿sabes? Ajá. Entonces, cuando llego a Ciudad de México, dije, no manches. Sí. Qué chulada, güey. Sí. También depende de la gente, ¿no? Porque a mí me gustó más tranquilo. Ya. Sí. Aunque sea chiquito, no sé, me gustó más, pero me pone nervioso. Ayer, por ejemplo, cuando fuimos al hotel, estaba como en todos lados y son como muy agresivos, de repente se ponen en el frente. Ah, dices, ¿cómo manejan? Manejando en tráfico. Son recios aquí. No, en Ciudad de México, o sea, para toda la gente que nos está viendo, que no son de Ciudad de México si quieren aprender a pasar un poco de estrés en el tráfico. Venían para acá. Hay otro amigo turco, por ejemplo, y él dice, pues, él es muy aburrido, me gusta más México, por ejemplo. Porque él vivía en Estambul. Claro. Dice, por eso es, le gusta más. Sí. Dice, hay más cosas, no sé, siempre hay que como despierto. Sí. Siempre hay cosas que hacer, que siempre puedes ir a algún lado. También lo que me gusta como de la variedad de comidas que tienes acá. Me gusta mucho, en general, la comida, pues, sí, la comida turca, árabe, de todos lados, y aquí hemos ido a un sinfín de lugares, de buffets. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de México? ¿Cómo te tratan la gente? Ya. Sí, eso. Y después, las comidas. ¿Cuál es tu comida favorita? Chile, cenogada. Sí, me gustó mucho. Cuando me dijeron, pues, normalmente en nuestra cultura tenemos muy pocas cosas como mezclando dulce y salado. Ajá. Pero en este hay frutas, carne, no sé. Ajá. Y yo digo, pues, es diferente, ¿no? Primera vez comí, ya hicimos un video para el YouTube. Ajá. Con mi suegra. Ahora ve. Y nosotros cocinamos. Estaba bien rico. No sé cuánto me comí. Pero estaba bien rico, me gustó mucho. Y después tacos, tacos, asada, birria. Birria. Uf. Es que barbacoa. Son parecidos a de Turquía. Ajá. Es barbacoa, por ejemplo, hacen igual. Sí. ¿También en un hoyo? Un hoyo toda la noche cocinando. Así. Cuando sacan, se cae toda la carne. Así suavecito. Qué rico. Y en turco dicen, locum, locum gibi. Como locum, como delicias turcas, es suavecito. Ajá. Por eso dicen, carne, locum gibi. Ajá. ¿Y cómo estás en YouTube? Turco en México. Turco en México. Sí. Bueno, de todos modos, deje los datos de Gokan abajo en la descripción. Si lo quieren seguir y conseguir dulces turcos también. Delicias turcas. Uf. Vale. Aquí conocen así, de la película de Narnia. Ajá. Allá sale y allá dicen, delicias turcas. Por eso dicen, ah, es dulce de Narnia. Así me preguntan. Aquí Gokan me trajo esto. Uy, se ve buenísimo. Es de Jamaica. Normalmente en Turquía no hacen de Jamaica. Es un mixto, como de dos culturas. Turquía y México. Wow. Mmm. Wow. Mmm. Es como una gomita riquísima. Pues la Jamaica es la influencia mexicana, ¿no? Sí. O hay Jamaica en Turquía. Sí, pero hay té de Jamaica y dicen hibiscus. Creo que es su nombre latino. Pero nomás toman para bajar de peso. Como un té. Pero no como aquí en bebidas, como casi diario, ¿no? Con las comidas. Ah, eso también me gustó de Jamaica. Despacio, despacio. Sí. Y dicen, encontraron las gomitas. Los gringos querían hacer Lokum, delicias turcas. Pero no les salió y así ya empezaron a hacer gomitas. Y muchos turcos dicen, es un insulto al Lokum si dices gomitas. Por ejemplo, ¿eso cómo se llama? Este, en turco dicen Lokum. Lokum. Ajá, aquí conocen, delicias turcas. No, voy a comer otro. Es que sí está bueno, muy bueno. Mmm. Es que la consistencia... Mmm. Y eso aquí arriba es azúcar, ¿no? Es maicena. Maicena. Para equilibrar, como se llama, balancear su sabor del dulce. Y baklava, ¿haces también a veces? También, también hago de chocolate, de nuez, de pistache. Riquísimo. Dejen las redes de Gokan abajo en la descripción para que lo sigan. Gokan, muchas gracias, Carman. Muchas gracias a ti. Hermano, por caerle. Y si quieres ver el último video de Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y culturas, da click aquí. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, augur, bye. Güle güle. Adiós.